¿Qué es la transparencia? Este es parte de un esfuerzo que estamos haciendo de que la población tenga acceso a la mayor cantidad de información posible. El tema de la transparencia ha sido desde la formulación del plan de gobierno y el ejercicio del gobierno una prioridad de nosotros, de garantizarle que la población pueda tener acceso a toda la información posible de una manera didáctica, de una manera manejable y amigable. Este esfuerzo se hace coordinadamente, no solamente es de MEPIP, sino se hace coordinadamente con la Oficina Nacional de Estadística, que siga un trabajo de recolección de información más estructural. Nosotros estamos generando una información más de coyuntura, así como con el Instituto Geográfico Nacional Hungría Morel, que es parte de esta familia del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Nosotros vamos a seguir produciendo más material, garantizándole a la población de que tenga más acceso. Tenemos otros instrumentos que están en proceso de elaboración y que en los próximos meses ya les llegarán a ustedes.